Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es miércoles 3 de julio, un terrorista árabe israelí asesinó a un soldado de la CFDI y dejó gravemente herido a otro en un ataque con arma blanca en Carmiel, en el norte de Israel. La víctima mortal se trataba de Alexander Yakiminsky, de 19 años, quien logró eliminar al terrorista en el lugar de los hechos antes de colapsar por sus heridas. El atacante fue identificado como Hawad Omar Rubia, originario de la vecina localidad de Najf. Las CFDI eliminaron en un ataque aéreo a un alto comandante de Hezbollah. Se trataba de Muhammad Nima Nasser, quien lideraba la unidad ASIS, una de las tres divisiones regionales del grupo terrorista en el sur de Líbano, responsable de cientos de ataques en contra del norte de Israel en meses recientes. Tras la eliminación de Nima Nasser, al menos 100 cohetes fueron disparados desde Líbano contra la zona norte de Israel. La oficina del primer ministro dio a conocer que el Mossad recibió la contrapropuesta de Hamas para un acuerdo con Israel, la cual por el momento está siendo examinada para dar la respuesta a los mediadores en su momento. Horas antes, un funcionario cercano a Benjamin Netanyahu aseguró que Hamas continuó insistiendo en una cláusula en el acuerdo que evitaría que Israel reanudara la guerra luego de la fase 1, lo que dijo Jerusalén considera inaceptable. Solo una o dos personas saben el paradero de Iji Asimwar, líder de Hamas en Gaza, reportó el medio a Sharq al-Ausat. De acuerdo con fuentes cercanas a Asimwar citadas por el medio, el líder terrorista solo tendría en mente o aceptar un acuerdo que frene la guerra o morir rechazando en absoluto la opción de un exilio de Gaza como parte de algún entendimiento con Israel. Extremistas israelíes agredieron a fuerzas de seguridad cuando las autoridades evacuaron y demolieron el puesto de avanzada de Tzur Arel en el centro de Judea y Samaria. El jefe de las FDI, Erzi Alevi, condenó la violencia en contra de las tropas, que incluyó el lanzamiento de bombas Molotov sin que hubiera declaraciones al respecto de parte de Netanyahu o del ministro de defensa, Joab Gallant. Israel declaró como tierra estatal un total de 1.200 hectáreas en la zona del Valle del Jordán, en el norte de Judea y Samaria, lo que preparó el camino para su futuro desarrollo en materia de vivienda. Según el organismo Paz, ahora se trata de la mayor declaración de tierra estatal desde 1993. La explosión en un cuartel de las FDI en Tiro, Líbano, el 11 de noviembre de 1982, que dejó 76 israelíes muertos, no fue por una fuga de gas, sino un ataque terrorista dirigido por Irán, determinó una comisión de investigación que indagó el caso en el último par de años. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.